La mierda, no importa. Las ventanas. Por estas ventanas veíamos los pies de la gente. A veces me daba miedo porque pensaba que venían a por mí. Claro que solo tenía cinco años. Tú ni siquiera habías nacido. La he comprado, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿O sea que piensas quedarte en Madrid? Sí. Cuando la tengamos arreglada nos cambiaremos, Marbello. ¡Beki! ¡Mijita, mira, eres tú! ¿Qué dice? No se me parece mucho, pero la foto sí, ¿eh? Yo me hice una igual, con las mismas plumas, la misma postura. ¿Hambletal? ¿La verdadera Becky? ¿La verdadera Becky no soy yo? Pues claro, mi hijita. Es un transformista que imita tu época pop. Y tú que te creías que la gente te había olvidado. ¿Lo has visto actuar? Sí, es amigo mío. Cuando te echaba de menos le iba a ver a él, porque me recordaba a ti. Les espero en el coche. Hija mía, perdóname por esta ausencia tan larga. No tengo ningún pretexto y no me quiero quitar la culpa. Pero tu padre, que en paz descanse, no ayudó mucho a que nos viéramos. Ya lo sé, mamá. Más bien, al contrario. ¿Tú me quieres todavía un poquito? Yo te quiero mucho, mamá. Tenía miedo de que me odiaras. A veces también te odié. Pero incluso en esos momentos no dejaba de quererte. Se me ha enganchado el pelo en el arete. No te lo vas a creer. Yo tuve unos pendientes iguales hace muchísimo tiempo. Todavía vivía Alberto. Me los compré en una isla del Caribe. Sí, la isla Margarita. ¿Cómo lo sabes? Mamá, estos pendientes me los compraste tú en la misma isla el mismo día. Ay, qué cabeza tengo. ¿Cómo no me voy a acordar, hija? Es el checlac. Mamá, deja de montar números. Deja de montar números porque si no vamos a estar metiendo la plata constantemente. Y lo importante es que estamos otra vez juntas. Tienes razón, cariño. Qué madura te veo. Tienes razón, cariño.